Ustedes a una nueva aventura junto a la cueva, mi nombre es Joel y estoy acompañado de... Ya saben, y el nuevo proyecto que tenemos aquí en mente es la cueva cultural, ¿y de qué trata esta nueva idea? Trata de retratar las historias, vivencias, secretos de esta linda ciudad que es Quito a través de recorridos culturales, junto a su historia y todo lo que conlleva. Hoy día vamos a iniciar con el recorrido de las Siete Cruces, se va a volver una locura, no se lo pueden perder y vamos a ver qué es lo que nos depara aquí. Nos encontramos en el camino Real Incaico o Capañán, conocido después como Calle de las Siete Cruces y renombrado a Calle Gabriel García Moreno por el expresidente asesinado a unos pocos metros de esta locación. Las escalinas por las que estamos bajando nos llevan directamente hacia el Panecillo, antiguamente conocido bajo el nombre de Quichua de Zingoloma, en donde quedaba ubicado el Templo Guanacauri dedicado al Inti o al Sol, el cual quedaba conectado bajo el camino Real hacia el otro Templo Guanacauri, dedicado a la deidad Mamaquilla o Luna, ubicado en Yavirac, actualmente el barrio San Juan. Cabe recalcar que este camino lo recorrían los jóvenes incas para llegar al Templo del Sol y realizar así su conversión de niños a hombres. En la época colonial, con el objetivo de opacar los rituales indígenas, se empezaron a rellenar quebradas y construir iglesias alrededor del camino Real. Y en el siglo XVI, el Capañán empezó a llamarse el Camino de las Siete Cruces o las cruces de piedra que se construyeron alrededor de capillas e iglesias a lo largo de todo esto. Una interesante anécdota de finales del siglo XVIII es que en la madrugada del 21 de octubre de 1794 de las Siete Cruces, colgaban banderas blancas con cruces de color vino, las cuales no solo contenían las cruces, sino también una leyenda. Traducida de latín significa, felicidad y gloria conseguiremos, al amparo de la cruz seremos libres. Obviamente, en la Real Audiencia de Quito, en ese entonces, el presidente Luis Muñoz de Guzmán acusó al mismísimo Eugenio Espejo de este acto. Ya ya hablamos sobre el lindo camino que estás atrás nuestro. ¿Te parece si hablamos sobre la primera cruz? Por supuesto. Nuestro recorrido empieza exactamente aquí, al inicio de las escalinatas que te llevan hacia el panecillo. Estamos exactamente a la calle García Moreno Llambato, donde se levanta nuestra primera cruz, al lado del antiguo hospital psiquiátrico San Lázaro. Inicialmente, la cruz ocupaba su posición aquí, en plena calle. No obstante, con el tiempo fue trasladada al lado de la capilla, es decir, adentro de la edificación. Y ahorita la podemos ver justo aquí, al lado de la torre, en la cual se hace una cúpula metálica gigante, dentro de la cual se reunían huéspedes y pacientes del hospital San Lázaro a escuchar la misa. Pero antes de ser un hospital psiquiátrico, fue un agyawasi. Es decir, ahí se preparaban las vírgenes del sol. Posteriormente, cuando llegaron los jesuitas, ocuparon este lugar para sus seminaristas y como fábrica de ladrillos. Tras su expulsión del territorio, este lugar se convirtió en un cuartel. El Hospicio Lazareto de Jesús María José se inauguró en 1785, con el objetivo de albergar enfermos de lepra. Y sabían que antiguamente, por temor a ser contagiados, las personas ponían agujas en los portones de su casa. Y así, los enfermos, por la hinchazón en sus dedos, no podían tocar esas agujas. Por lo cual, las personas identificaban quienes estaban enfermos y los enviaban a un hospicio. Debido a las condiciones económicas de la época, sus puertas fueron abiertas para personas indigentes o huérfanas que abundaban en ese momento en las calles de la Real Audiencia de Quito. En 1786, se abre el área psiquiátrica, donde aquí va un dato curioso. Si tú padecías de enfermedades mentales o tenías un pariente con las mismas, comúnmente eran encerrados a pasar penosas condiciones, así provengan de familias adineradas. En 1793, mejoró la atención de los pacientes con la construcción de celdas individuales que los separaban según la gravedad del caso. Sin embargo, eso no fue una solución completa, ya que factores como la alimentación y la limpeza del lugar complicaban este proceso. Como no podía faltar, en San Lázaro también hay historias, leyendas autóctonas provenientes de ese sitio. Y la que te voy a contar es digna de DC Comics, parece Joker y Harley Quinn, porque se trata de Francisco, paciente de lepra que al ingresar en el hospital conoce a María, una monja que se enamora profundamente de él y decide no huir, escapar muy lejos. Al cabo de un tiempo los encuentran en otra provincia, ya con la enfermedad los dos, pero no suficiente, han concebido un hijo, con su hijo tienen que regresar acá y pasar sus últimos días de vida. Cuando el hijo queda huérfano, pasa al orfanato del propio hospital que los vio fallecer y tuvo que crecer en esos muros. ¿Cómo te quedas? Una locura, una locura. Hay un montón de situaciones que se replican en este contexto y es irónico, es irónico que en el lugar en el que termina una vida, empiece otra. Además, esta historia, amigo, es digno de Romeo y Julieta, una locura. Y, amigo, yo también te tengo una historia, escúchame bien, porque Faustino Lemus Calpio, hijo de Faustino Lemus Rayo. ¿Quién es ese? Amigo, es el asesino de Gabriel García Moreno. ¿Es que el asesinó? No, amigo. El primer hijo que te dije, el primer nombre, él tuvo que ser ingresado al hospital debido a un intento de suicidio, por el cual también quedó ciego. Y la gente que estaba dentro del hospital decía que tenía un cierto parecido con el presidente, amigo, por lo cual se estaba especulando de que realmente este muchacho era hijo del presidente. Eso, 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 atacabos, eso, atacabos. ¿Por qué lo asesinó? Puede ser que no fuera de mandato, ¿no? Quién sabe. Pero igual, o sea, eso se queda en leyendas, algún día debemos de saber la verdad, pero por ahora tenemos un montón de cosas que descubrir, así que let's go, vámonos. Ahora seguiremos nuestro camino a la quebrada Uyahuangayacu, o de los gallinazos. En la época de la colonia se le conocía como Jerusalén. No obstante, tras unos cambios como relleno en la quebrada, durante la presidencia del hoy Alfaro, pasó a conocerse como lo que es hoy, Boulevard 24 de Mayo. Y esta avenida es muy interesante por las transiciones que ha tenido, ya que inicialmente esto era una quebrada y venían las familias a divertirse y a pasar el tiempo, en el río obviamente. Ya después, con el objetivo de celebrar el centenario de la batalla de Pichincha, lo que hicieron fue rellenar, rellenar esta quebrada y así las familias pudientes pudieron venir, vivir y asentarse aquí, pasear y vivir el rato. También tuvo sus épocas de feria, donde la gente de las asientas del valle, productores y agricultores, venían y comercializaban sus productos. Esta vía tiene un montón de historias y ahorita vamos a ver en qué se ha convertido. Después las familias decidieron vender sus casas y por consecuencia llegaron personajes curiosos, entre ellos brujos, magos y faquires. Entre tantas cuestiones que se dieron, también se asentaron fábricas y ventas ambulantes. Con el paso del tiempo para la década del 70, el lugar se convirtió en zona roja debido a la construcción recién hecha del terminal terrestre. En 2011 se decide recuperar el espacio y se convierte en un punto para expresión y exposición cultural. Tal cual, este lugar ha tenido una evolución constante desde sus inicios hasta la actualidad y nada, ha sido un placer poder ver esa evolución y ese camino y el crecimiento y creo que podemos afirmar, ¿no? De que aquí se mueve cultura y arte en todos lados. Pero creo que también nos hace falta profundizar eso, ¿no es cierto? La actualidad. Lo que sucede hoy en día y cómo es conocido el Boulevard 24 de Mayo. Pero creo que eso es para otro próximo video. ¿Qué tú crees? Coming soon, coming soon. Tenemos mucho que recorrer. Así que ya saben, sigan con nosotros, sigan este proyecto, sigan esta iniciativa, vamos a estar por todo Quito, buscando historias, leyendas, curiosidades, ya saben, con el fin de rescatar la memoria histórica y cultural que tantos nos vienen como quiteños, así que no se pierdan esto, que esto fue la primera cruz, hay un montón de cruces más, así que acompáñennos en esta aventura. Yo soy Joel, él es... Chegaboy, gochiboy. ...aparte de la cueva cultural, nos vemos en una próxima entrega. Bye. Bye. Bye.